El mandato del Consejo de la Magistratura de recabar los datos que provienen de revisión de procesos culminados ya con ejecución de sentencia. El Consejo de la Magistratura ha solicitado un informe sobre las ejecuciones penales de tres juzgados de la capital. Este reporte se genera en el marco de la Comisión del Ejecutivo sobre violaciones y feminicidios. Los procesos que ya estaban culminados con ejecución de sentencia podrían haber gozado de algún tipo de beneficio de la norma dentro de los trámites que pueden tener tales como feminicidio, asesinato y otros delitos. El Consejo de la Magistratura dentro de sus atribuciones nos ha pedido que remitamos los informes en 48 horas, estamos dentro del plazo. Hasta el viernes se conocerá si existen casos similares a lo ocurrido en la ciudad de La Paz, donde se otorgó libertad a un procesado que no tenía derecho a indulto. Vamos a identificar las irregularidades que pudieron haber tenido y las falsedades que pudieron haber habido dentro de estos beneficios que se tienen cuando ya una sentencia está ejecutoriada. Muy buena iniciativa de parte del Ejecutivo y estamos a la espera de las instrucciones que ellos puedan darnos y lo vamos a cumplir al pie de la letra.